www.feyyaz.tv Muy bien, hijita bonita. ¿Y tú? ¿Cómo la ves? Bien. En Tuxtla Gutiérrez hay otra forma de ver la vida. Orgullo. Gritemos juntos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! El Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel número 145. Para ti, padre de familia que buscas la mejor escuela para tus hijos. Para ti, joven que buscas el mejor lugar donde prepararte. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel número 145, te abre sus puertas para que puedas disfrutar de una gran preparación. ¡Viva México! ¡Suscríbete! 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 Oí vos, ¿y por qué es que nunca me has traído flor, pues? ¡Y de ahí, pues! ¡Y todavía estás viva! ¡Este, amigo! ¡Este, amigo! ¡Glosario léxico de los modismos chiapanecos! ¡Suscríbete! ¡Gay! ¡Gay! ¡Mampo! ¡Mampo! ¡Mampas! ¡Mampas! ¡Moo! You can untrain yourself to no tears, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next... Cuentan los más grandes sabios a través de la historia que existió un objeto sobrenatural. Un objeto creado por los dioses que curaba todo. Y otorgaba la felicidad eterna. Durante muchos siglos se mantuvo como una incógnita. En los papiros de las más grandes y antiguas civilizaciones se hablaba, pero nunca se halló. ¿Tiene usted cabello rebelde? ¿No se le acomoda? ¿Fuma usted demasiado? ¿Padece usted de aburrimiento? ¿Le da pena rascarse en público y busca la mejor manera elegante de hacerlo? ¿Cansado de caminar como vaquero sin serlo? ¿Padece usted de pata con igua? ¿Rosaduras en su ciclifriz? ¿Un remojón? ¡Y listo! El artículo milagroso, aparte de dejarlo satisfecho, ¡lo hará feliz! ¡Ya no sufra más! Rasca, tarquea, limpia, absorbe, destapa, enchina pestaña, desinfecta y a la vez lo deja bien peinado. Endereza jorobados, 100% natural. Si nuestras líneas están ocupadas, es porque nuestras operadoras están haciendo uso del producto milagroso. ¡Tin, tin, tin! ¡Somos felices con Olo-Tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Soy feliz con Olo-Tin! ¡Órale señorita! ¡Dame tu celular! ¡Pero así no! ¡Que me des tu celular! ¡Es 9-6-1! ¡Ay! ¡Pero dónde me vas a llamar, Tosco! ¡Siempre salgo perdiendo algo! ¡Ay! ¡Querido! Fíjate, fíjate que el genio de mi marido se está revolcando con su secretaria, ¿lo puedes creer? ¡Ay! Pero si nada más que yo lo vea, que yo lo vea, le voy a dar uno que hasta Rinkincoache me irá a dar, Mari, porque no es justo. No, no es cierto, señora, no es cierto. Pero tú sabes algo, ¿verdad, Mari? ¿Por qué dices que no es cierto? No, porque mi genio de mi marido se está revolcando con su secretaria. ¡Ay, no, pero es que yo siempre lo supe! ¡Así me lo estás diciendo para darme celos!